Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a nuestra hermosa actividad de Por las Tardes, cocinando con el chef del gimnasio del norte en casa. Y para el día de hoy tenemos quiche con diferentes opciones de relleno que cada uno de ustedes espero haya alistado, los ingredientes, los utensilios, y estén todos en familia reunidos en la cocina, listos a aprender y a compartir. Voy a darle entonces el micrófono a nuestro querido chef, Nelson Sandoval. Nelson, bienvenido una vez más y muchas gracias por abrir las puertas de tu casa y de tu cocina para todos nosotros. Para las familias les quiero contar que si tienen alguna pregunta nos pueden escribir al WhatsApp del colegio, más 57-319-680-9519. Nelson, muchas gracias, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes, qué gusto, qué alegría tenerlos esta tarde, qué gusto, qué placer para el gimnasio del norte que nos abran las puertas de su casa, que nos permitan llegar a sus casas a partir de este bonito espacio que vamos a compartir hoy. Como nos decía Adriana, hoy vamos a elaborar un rico y delicioso quiche con cinco diferentes alternativas en su relleno. La idea es que cada quien elija uno de los rellenos que podemos preparar y tenemos diferentes tipos de quiche con una sola preparación. Entonces, qué alegría, qué gusto, quiero saludar muy especialmente a todos nuestros alumnos, padres de familia, profesores, compañeros, a toda la comunidad del gimnasio del norte, a el EFC Porto, Colombia y a todas las personas que nos siguen por la página de Facebook Live. Entonces, qué placer, un gran saludo para todos ustedes y vamos a iniciar entonces mostrándole las fases en las cuales vamos a trabajar hoy. Entonces, Felipe, por favor nos ayuda, vamos a mostrar las fases. Gracias. Querido chef, ya tenemos la primera pregunta, perdón la interrupción. Dice, hola, buenas tardes. Si no tenemos queso crema, ¿qué podemos utilizar? Bien, tenemos, vamos a trabajar con dos alternativas de queso. Por un lado tenemos queso parmesano rallado y por otro lado tenemos queso crema. La idea del queso crema aquí es que nos aporta una suavidad y una textura mucho más blanda entre nuestra preparación. Entonces, en el caso de que no lo tengamos, podemos recurrir a un queso tipo doble crema, a un queso tipo mozzarella, el cual podemos rallar y lo podemos utilizar en nuestra preparación. Entonces, les voy a hablar de las fases que tenemos para la tarde de hoy. Bueno, iniciamos con el alistamiento, en donde les voy a mostrar todos los ingredientes que vamos a trabajar para la tarde de hoy. ¿Listo? Siguiente. Recuerden, por favor, todas las preguntas, todas las dudas, las inquietudes que tengan a través del WhatsApp, se pueden poner en contacto y todas las dudas, todas las inquietudes que tengan serán, pues, corregidas y aclaradas por este medio. Gracias. Listo. En la fase número 2. Perdóname, otra pregunta. La pregunta es, ¿vamos a utilizar el horno, correcto? Sí. ¿Debemos ir precalentando el horno de una vez o esperamos? Ya, esperemos. Les voy contando las fases y ya cuando lleguemos a ese momento del horno, vamos a aclarar esa duda. ¿Listo? Gracias. Ya se puede. Entonces, en la fase número 2 tenemos la preparación de la masa sablé. La masa sablé es una masa catalogada como una masa por, ¿por qué la catalogamos como una masa por? Porque, pues, es una masa baja en grasa y, pues, sin azúcar. Entonces, por eso es catalogada así. Esta masa es la que vamos a utilizar para el relleno de nuestro quiche. ¿Listo? Continuamos. Siguiente fase. Bien. En la fase número 3 vamos a hablar del relleno general. Entonces, tenemos un relleno genérico para todo nuestro quiche. Y a partir de este relleno genérico vamos a incorporarle el relleno que nosotros vamos a elegir, el saborizante que elegimos para la tarde de hoy. ¿Listo? Continuamos con la siguiente fase. Listo. Fase número 4. En la fase número 4 tenemos el alistamiento de nuestro relleno elegido. Entonces, acá tenemos cinco alternativas. Miren qué curioso, qué delicioso de la cocina, que con los mismos ingredientes vamos a tener opción de hacer cinco quiches diferentes. Cada quien en sus casas va a elegir qué sabor, qué sabor prefieren. Entonces, tenemos espinaca. En el caso de la espinaca, yo elegí espinaca. Tenemos 500 gramos de espinaca para el relleno. Por otro lado, tenemos pollo con champiñón. Entonces, aquí es importante para las personas que tienen dentro de su alistamiento, su misamplas pollo o pavo puede ser. La pechuga debe estar previamente cocinada. La cocinan en su olla con agua, le ponen algo de sabor, cebolla, sajo, algo de especies, un poco de sal y una vez esté cocinada esta pechuga, lo que vamos a hacer es que la vamos a desmenuzar, la vamos a desmechar y tenemos champiñón fresco en láminas. Bien. Otro posible relleno es auyama. Para la auyama lo que vamos a hacer es pelarla, desemillarla y sencillamente la vamos a rallar. En crudo la vamos a tener rallada por, ustedes eligen qué tamaño lo quieren hacer. Si lo quieren hacer es por el lado fino de sus ralladores o por el lado ancho, como prefieran. Importante, debe estar cruda, solamente rallada. En el caso de la zanahoria, de igual manera, zanahoria cruda, lo que hacemos es lavarla, desinfectarla, importante. ¿Cómo desinfectamos, lavamos vegetales? Pues en el mercado existen ya unos productos especiales para hacer este ejercicio, para desinfectar frutas y verduras. O lo podemos hacer utilizando vinagre, vinagre blanco o vinagre de frutas. Lo que hacemos es que por cada litro de agua le vamos a incorporar 50 mililitros de vinagre blanco o equivalente a 3 cucharadas de vinagre, ¿sí? Por cada litro, 3 cucharadas de vinagre y esta dilución nos sirve para desinfectar todas nuestras frutas y nuestras verduras. Bueno, y finalizamos con un relleno dulce para los que gustan del sabor dulce. Entonces aquí utilizamos frutas frescas o frutas enlatadas, como duranos, fresas, ciruelas, ese tipo de ingredientes. Todo lo vamos a tener previamente picado, tal cual como está en las recetas que hemos preparado para ustedes en la tarde de hoy. ¿Listo? Continuamos con la siguiente fase. Bien, en la fase número 5 vamos a tener el armado de nuestro quiche. Vamos a listar un molde, preferiblemente un molde rectangular, perdón, circular, redondo, o el que ustedes tengan en sus casas, el que hayan elegido. Yo voy a trabajar con este tipo de retractaria para mi quiche. ¿Listo? Continuamos con la siguiente fase. Bien, en la fase número 6 hablamos de la cocción y el horneado de nuestro quiche. Entonces aquí sí tenemos, les cuento, vamos a precalentar nuestro horno a 160 grados centígrados o para quienes tienen hornos con grados Fahrenheit, 320 grados Fahrenheit por aproximadamente 25 minutos para cualquiera de los casos. Entonces ya en este momento podemos ahora sí alistar nuestro horno, lo tenemos listo, 160 grados centígrados o 320 grados Fahrenheit. ¿Listo? En la fase número 7 y para finalizar tenemos el emplatado y la presentación final de nuestro quiche. Listo, entonces ahora sí vamos a dar un espacio para sus preguntas, sus dudas y nos regresamos entonces a iniciar con la fase número 1. Gracias querido chef. Tenemos dos preguntas, una si podemos hacerlo con jamón y queso solamente. Bueno, ese es uno de los clásicos de los quiches, que es el quiche loré, para que se pueda catalogar como quiche loré, utilizamos jamón, queso y tenemos un agregado de tocineta o bacon y perejil, perejil finamente picado. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿se puede utilizar avena molida en cambio de harina de avena? Sí, 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 de hecho, bueno, ya las personas que nos vienen siguiendo semana a semana con estas clases, ya lo hemos mostrado, lo que hacemos es que cogemos nuestra avena en hojuelas, la metemos en el procesador de alimentos, lo mixamos o en la licuadora, lo molemos y obtenemos harina de avena. Claro que sí. Nos preguntan también si en lugar de harina de avena pueden utilizar harina de trigo. Sí, sí lo pueden utilizar, pero recuerde, como lo venimos haciendo, la directriz del Colegio Gimnasio del Norte, es que utilicemos ingredientes muy sanos, la harina de trigo pues tiene gluten y a ciertas personas pues no les cae muy bien el gluten. Entonces estamos trabajando fuertemente en retirar el gluten y retirar el azúcar dentro de nuestras recetas. Pero sí, lo pueden hacer, claro que sí. Entonces sí se puede utilizar harina de trigo, gracias. Y hay otra pregunta y es, ¿si el horno se precalienta arriba y abajo? Solo arriba, solo abajo. Gracias. Y eso es todo. Bien, muy buena pregunta. Sí, vamos a organizar nuestro horno 160 grados centígrados, tanto abajo como arriba o 320 grados Fahrenheit. Sí, lo vamos a trabajar abajo y arriba. Ok, listo. Entonces, si ya no hay preguntas, nos devolvemos. Vamos a iniciar con la fase número uno. Para la fase número uno, entonces vamos a revisar todos los ingredientes que tenemos para la preparación de hoy. ¿Ves listo? Por favor, acompáñenme. Y vamos a iniciar. Vamos a ir hablando de nuestros ingredientes. Entonces, por un lado tenemos miel, miel de abejas. Vamos a utilizar 15 gramos de miel, el equivalente a una cucharada, una cucharada de miel de abejas. Por otro lado, tenemos sal. Vamos a utilizar 2 gramos de sal, el equivalente a media cucharadita de sal. Tenemos, vamos a utilizar una yema de huevo. Yo tengo mi huevo, entonces ya les enseño cómo vamos a separar la clara de la yema. Tenemos 90 gramos de mantequilla. Si fundimos la mantequilla, esto equivale a 6 cucharadas de mantequilla. Y por otro lado tenemos 150 gramos de harina de avena, el equivalente a media taza de harina, de avena. Entonces, lo que hice fue tener avena en hojuelas y la metí en el procesador, en la licuadora, la molí para obtener la harina de avena. ¿Listo? Bien, entonces esto es para la masa saulet. Ahora, los ingredientes para el relleno. Entonces, por un lado tenemos 3 huevos. Previamente los huevos ya los tenemos lavados, desinfectados. Vamos a utilizar el huevo completo. Es decir, vamos a utilizar tanto la clara como la yema en esta preparación. Tenemos 2 gramos de sal, el equivalente a media cucharadita de sal. Tenemos 90 gramos de queso crema, el equivalente a 6 cucharadas de queso crema. Me preguntan si en lugar de queso crema podemos utilizar crema agria. Y me preguntan también si se puede no utilizar queso parmesano. Sí, podemos utilizar la crema agria o podemos utilizar también requesón como una tercera alternativa. Y el tema del parmesano lo que hace es que al momento es llevarlo al horno gratina, nos ayuda con el color y pues nos aporta sabor. Pero sí, o sea, lo podemos reemplazar por un queso campesino o sencillamente no incorporarlo a nuestra receta. No hay lío. Bien, continuamos. Tenemos entonces 45 gramos de queso parmesano rallado. Ese es el equivalente a 3 cucharadas de queso parmesano. Tenemos también nuez moscada. Le vamos a rallar un gramo, una pizca de nuez moscada. Entonces pues tenemos la nuez moscada bien sea en pepa o si ustedes la tienen molida, pues utilizamos ya molida. Yo voy a utilizar mi rallador por el lado más fino para sacar el gramo de nuez moscada. Y por último tenemos avena en hojuelas. Vamos a utilizar 45 gramos de avena en hojuelas, el equivalente a 3 cucharadas bien llenas de avena en hojuelas. ¿Listo? Ese es, esos serían todos los ingredientes para el relleno base. Yo, adicional, pues voy a utilizar espinaca por una petición de algunas mamás que nos han venido siguiendo, nos han venido acompañando a lo largo de estas tardes de cocina. Entonces voy a utilizar espinaca. Bien, ya les cuento cómo, qué tratamiento le hicimos a la espinaca. Querido chef, hay una pregunta y es, ya había preguntado si podría reemplazar la crema, el queso crema por crema agria o si no por queso rallado. ¿Cuánto queso rallado en ese caso? Gracias. Bien, vamos a reemplazar la misma cantidad. Entonces estamos hablando de 90 gramos de queso crema. Lo que hacemos es obtener la misma cantidad, el mismo peso, 90 gramos o 6 cucharadas de queso rallado del que ustedes prefieran. Crema agria, requesón, un queso doble crema, un queso tipo mozzarella, el que ustedes deseen. Es más, para el caso de los vegetarianos, pueden reemplazar este queso crema e incorporar queso de tofu, queso de soya, lo pueden hacer, sin problema. La misma cantidad. Muchas gracias. Hay otra pregunta y es, ¿la nuez moscada se puede reemplazar por canela molida? Pues la verdad, para esta preparación, no. Para el caso de mezclarla con espinaca o con pollo, no. Si lo fuera a mezclar con zanahoria o aullama o frutas, sí lo pueden hacer. Entonces, todo depende de qué relleno voy a utilizar. Entonces, con mi espinaca no lo haría, con el pollo tampoco lo haría, pero sí lo haría perfectamente con la zanahoria, con la aullama y con las frutas. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué otras alternativas, a propósito de esa pregunta que nos llegó desde WhatsApp, esta que llega en Facebook, ¿qué pasa si no es moscada? ¿Por qué otro lo podemos reemplazar, aparte de la canela, en esos casos que tú mencionabas? Ya, no, acá lo que estoy buscando es una especie, estoy buscando algo de sabor que juegue con los ingredientes que estoy utilizando. Entonces, podría utilizar albahaca, por ejemplo, albahaca seca, molida. Podría utilizar cúrcuma, podría utilizar pimentón, ay, se me va el nombre, pimentón en polvo. Páprica, páprica, pimentón en polvo. Entonces, esos ingredientes van muy bien. Lo que estoy buscando es aportarle algo de sabor que me ayude a resaltar los sabores que estoy utilizando. La última pregunta que tengo yo es, ¿la nuez moscada se puede reemplazar por almendras molidas? Sí, claro, lo puedes utilizar por almendras, puedes utilizar una nuez, maní, claro, la puedes usar, sí, perfecto. Perfecto, gracias. No tenemos más preguntas por aquí tampoco. Gracias. Listo, muy bien. Entonces, ya una vez la fase número uno, entonces nos vamos de inmediato con la fase número dos. Para la fase número dos, entonces recuerden, vamos a elaborar nuestra masa sable. Entonces, listo, los acompaño, por favor, acompáñenme acá. Gracias. Eso, muy bien. Entonces, en un tazón vamos a ir incorporando los ingredientes para el caso de nuestra masa sable. Entonces, voy a incorporar mantequilla. Recuerde que tenemos, para el caso de la mantequilla, 90 gramos. Lo pongo acá sobre mi tazón, de esta manera, ayudándome con mi espátula. Si lo que hicimos fue medirla con el uso de la cuchara, pues previamente lo que hicimos fue fundirla. Ahora, voy con la miel, voy a ponerle una cucharada de miel. Esto equivale a 15 gramos de miel. Entonces, recuerden, la cuchara debe quedar bien llena con la cantidad de miel que estamos pesando. 15 gramos de miel, miren, miren, ingredientes totalmente sanos, naturales y de primer calidad. Entonces, ya tenemos acá miel, una cucharada de miel y mi mantequilla. Bien, listo, muy bien, entonces lo que hago es que, miren, con ayuda de la espátula, mezclo, trato de que se integre, se mezcle la mantequilla con la miel. Listo, muy bien. Bien, como está blanda, está pomada, es muy fácil hacerlo. Bien, de esta manera, listo. Ahora vamos con la incorporación de la yema de huevo. Entonces, vamos a extraer la yema de huevo. Lo que hago es, podemos hacerlo de dos formas. Una primer forma es que, con ayuda de las cáscaras del huevo, voy pasando mi yema de lado a lado, permitiendo que caiga con facilidad la clara. O, esta es una manera de hacerlo, ahí retiro y separo la yema de la clara. Otra manera es dejar que caiga todo el huevo en mi recipiente y, con ayuda de los dedos, miren, lo saco y, pues, acá me queda más limpia, ¿sí? Ya tengo la yema separada de la clara. Y la ponemos inmediatamente a nuestra preparación. Un segundo, voy a bañarme las manos. Mientras nuestro querido chef se lava las manos, quiero recordarles a todas las familias que, si tienen alguna pregunta para nuestro querido chef, pueden hacerla a través del WhatsApp, más 57-319-680-9519. Continúa Nelson, gracias. Listo, claro que sí. Listo, entonces, seguimos acá. Repito, ¿qué teníamos? Teníamos la miel, mantequilla, ahora tenemos la yema del huevo. Lo que hacemos es mezclar muy bien, que se integren todos nuestros ingredientes. Vamos haciendo una pomada con la mantequilla y ahora le vamos a incorporar la sal. Entonces, recuerden, para la sal tenemos 2 gramos de sal, eso equivale a media cucharadita de sal. Listo. La incorporamos y seguimos mezclando. La idea es que se nos integren muy bien todos los ingredientes. Y una vez tenemos la mantequilla pomada, he integrado todos nuestros ingredientes, entonces, vamos a finalizar con la incorporación de la harina de avena. Entonces, recuerden que tenemos 150 gramos de harina de avena, el equivalente a media taza de avena. Entonces, le incorporamos toda a nuestra mezcla y con ayuda de la espátula empezamos a mezclar muy bien todos nuestros ingredientes. Ya va tomando una textura más fuerte, más consistente. Ya se va integrando. Entonces, acá, mire, con ayuda de un raspe plástico, voy limpiando mi espátula. ¿Cierto? De esta manera. Eso es. Para limpiar, porque no quiero que me quede parte de la mantequilla, que me quede ingredientes ahí pegados. Y ya con este es más fácil irla mezclando. Aquí la mejor herramienta para hacer este proceso es hacerlo con nuestras manos. Bien, mire. Así, de esta manera. Ya la estoy trabajando yo con mi mano. Bien, ya se despega con facilidad de las paredes de mi tazón, de mi recipiente. Bien. Y ya está. Bien. Esta es la masa. Ya tengo masa sable lista. Ahora lo que voy a hacer es que voy, con ayuda de mi raspe, a limpiarme. Bien, que no me quede residuos de masa. Eso es. De esta manera. Listo. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La vamos a llevar a la nevera, la vamos a llevar a refrigeración. Mientras continuamos con la siguiente fase, la vamos a llevar a refrigeración para que se compacte un poco la masa. ¿Listo? Entonces, aprovechamos si tienen preguntas, si tienen dudas, alguna inquietud, es el momento de hacerlas. Bien. Listo. Perfecto. Entonces, ahora continuamos con la fase número 3. Entonces, pasamos a la fase número 3. La fase es la elaboración del relleno base. Entonces, para el relleno base... Perdón, una preguntita. ¿Tapan la masa con vinipel en la nevera? Sí, sí, podríamos hacerlo, claro. Lo podríamos tapar sin problema. Yo no lo tapé porque, pues, es muy rápido. No va a tardar mucho en refrigeración. Pero por evitar la contaminación, por evitar que se nos llene los olores de la nevera, lo mejor es tapar. Hay otra pregunta. Dice, es que nosotros derretimos la mantequilla y nos quedó muy líquida. ¿Qué hacemos? No quedó como plastilina como la tuya. Bueno, miren, si tenemos todos los ingredientes tal cual como están en la receta, al momento de darle refrigeración, la mantequilla va a compactarse y va a hacer que todo se integre y nos va a formar esa especie de plastilina. Entonces, no se preocupe. Me preguntan que si ya agregaron la avena en harina. Sí, claro. La avena en harina fue para la masa. Ya lo hicimos. Entonces, vamos a pasar a la fase número 3, que es la elaboración del relleno base para nuestro quiche. Entonces, por favor, acompáñenme en acá. Bien, entonces tenemos huevos. Entonces, acá, sí, vamos a incorporar todos los huevos, 3 huevos. Entonces, lo que vamos a hacer, entonces recuerden siempre, como una medida de seguridad, es siempre sacar los huevos a un recipiente aparte para poder evitar que se nos vaya cáscara de huevo o que el huevo esté en malas condiciones. Bien, pues, voy con un huevo. Voy a sacar el segundo. Bien, de esta manera, ahí lo vemos, está perfecto. El segundo huevo. Y voy con el tercer huevo. Listo, miren, está perfecto. Entonces, incorporamos mi tercer huevo. Listo. Bien. Seguimos acá. Entonces, tenemos los huevos. Voy a incorporar sal, 2 gramos de sal. La sal equivale a media cucharadita, los 2 gramos. Los ponemos sobre los huevos. Y con ayuda de mi batidor manual, con ayuda de mi batidor de varilla, lo que voy a hacer es romper el ligue del huevo. Es hacer un... Como si fuera preparar una tortilla con mis huevos. Bien, miren, rompí, ya se rompió el ligue del huevo, se integró la yema, la clara, y lo que estoy buscando es que se me diluya los cristales de sal. Bien, ahora vamos a incorporar el queso crema. Recuerden, 90 gramos de queso crema. Lo ponemos acá directamente a nuestro tazón. Estamos haciendo la mezcla. Y lo sigo integrando con mi batidor, mi batidor de varilla. Fíjese, no es necesario tener una batidora industrial para poder realizar nuestra receta. De tanto, lo que estoy haciendo, buscando, es que el queso se integre a la mezcla de los huevos. Ya va tomando una textura espesa. Bien, miren, de esta manera. Bien. Miren ya qué rico se ve esta mezcla. Ahora le voy a incorporar mi nuez moscada. Pero recuerden, si no tienen nuez moscada, entonces en sus casas me hablaron de ponerle nueces, me hablaron de ponerle páprica o cualquier otra especie que tengan. Yo voy a rallar por el lado más fino del rallador, rallarle un poco de nuez moscada. En lo personal, me gusta, me fascina, el aroma, el sabor que aporta la nuez moscada a las preparaciones que trabajamos. Muy bien, pues. Ya, con esto es suficiente. Huele delicioso. Bien. Lo seguimos integrando. Bien. Listo. Continuamos con queso parmesano. Queso parmesano, 45 gramos. Recuerden que si no quieren utilizar queso parmesano, pueden utilizar un queso tofu también, rallado, un queso a base de soya. O un queso tipo mozzarella, doble crema, el que tengan ustedes en sus casas. Entonces, incorporamos queso parmesano. Bien. Ya acá lo voy a hacer ya utilizando mi espátula, ya no necesito seguir utilizando mi batidor. Bien. Utilamos esto de acá. Muy bien. Y finalizo con la incorporación de la avena en hojuelas. Bien. Pues fíjense, acá no estamos utilizando harina de trigo. Recuerde que el trigo es el único que contiene gluten. Entonces, no estamos incorporando gluten. Agrego avena en hojuelas. Y ya está. Bien. Ya aquí tenemos nuestro relleno base. Y finalizamos con la fase número 3. Continuamos entonces con la fase número 4. Fase número 4. Para esta fase vamos a incorporar el ingrediente que cada uno de nosotros hemos elegido en casa. Pues alisten su relleno. En el caso mío, miren, acompáñenme acá por favor. Yo trabajé con espinaca. Entonces, les voy a contar acá un poco de cómo cortamos nuestra espinaca. Tenemos hojas de espinaca previamente lavadas y desinfectadas. Y la hemos cortado, este corte gastronómicamente se denomina chifoné, chifonade. Entonces, ya les enseño cómo lo hicimos. Entonces, lo que hago es poner mis hojas de espinaca una sobre la otra y las enrollo. Como si fuera una especie, un tabaco. De esta manera. Las enrollamos. Y con ayuda de mi cuchillo la vamos a cortar muy finamente. De esta manera. Y así obtengo mis julianas de hoja de espinaca corte chifonade. Este es el corte que utilizamos para todos los vegetales que sean de hoja. Lo hacemos de esta misma manera. Así le damos volumen. Y pues nos queda muy agradable, muy bien presentado. Recuerden, todo lo que hacemos pues queda con muy buena presentación. Bien. Entonces, para el caso del relleno de espinaca, ya fíjense, está mi espinaca calista. Entonces, para quienes están trabajando el pollo. Les decía, la pechuga está previamente cocinada. Lo que van a hacer es desmenuzarla, sacar trozos de pechuga, de pollo. Y lo van a mezclar con los champiñones. Los champiñones que están previamente en láminas. Si el champiñón está entero, entonces lo que vamos a hacer es con ayuda de un cuchillo cortar láminas de champiñón. En el caso del champiñón, es un tema de gusto. Si ustedes quieren utilizar el pie del champiñón o quitárselo, es un tema de gusto, como lo prefieran hacer. En el caso de la zanahoria, les decía que la vamos a pelar, pelamos las zanahorias. Y con el rallador, ustedes eligen el tamaño en que quieran presentar su quiche. Si por el lado más grueso, por un lado algo más fino. Y sencillamente lo que van a hacer es rallar la zanahoria. Igual sucede con las personas que eligieron utilizar a Uyama. Entonces la Uyama previamente la pelan. Bueno, la desemillan. Quitan las semillas. La pelan y la van a rallar en crudo. Tanto la zanahoria como la Uyama van en crudo, ralladas. En el caso de las personas que eligieron hacerlo de dulce, hacerlo con frutas. Sencillamente lo que van a hacer es que las fresas las pueden cortar en rodajas. Van a trocear todos los ingredientes, la cigüela, lo que hayan elegido, los duranos en láminas. Todo finamente cortado. Y lo tenemos listo para mezclarlo al relleno base. Me preguntan qué cantidad de zanahoria o de frutas, una o dos. Y cuántos quiches salen de esta receta que estamos haciendo. Si van a usar manzanas, ¿cuántas? Ya, dentro de la tabla de los ingredientes, en la fase número 4, ahí están las cantidades en gramaje, en peso, de cada una de las preparaciones. Entonces, en el caso de la zanahoria, lo que van a hacer es calcular una taza, o en el caso de la Uyama, una taza de relleno. Entonces, más o menos eso les da dos zanahorias medianas aproximadamente, le dan esa proporción. En el caso de las frutas, de las manzanas, de las fresas, de los duranos, pues lo que vamos a hacer es jugar un poco con los colores y las presentaciones. Es decir, vamos a intentar poner en partes iguales. Entonces, si pongo 50 gramos de fresa, voy a poner también 50 gramos de duranos y así sucesivamente. Tal cual como lo ven ahí ustedes en la tabla, en la receta, ahí están los gramajes exactos para cada una de los ingredientes. Muchas gracias. Nelson, tenemos una preguntita desde Facebook de parte de Paola Acuña y dice que si podemos combinar la zanahoria con el jamón y queso como relleno del quiche. Bueno, si les gusta, claro, háganlo. Recuerden que parte de la cocina es atrevernos a hacer cosas diferentes, a ser creativos, a jugar con los colores, con los sabores. Entonces, ya tenemos los ingredientes bases, tenemos nuestra masa, háganlo, nos puede resultar una mezcla rica, interesante. No hay problema. Perfecto, desde Facebook no hay más preguntas. Bien, perfecto. Entonces, acompáñenme acá, por favor. Bien, aquí, este es el momento de ponernos todos alineados en la receta, en la elaboración del quiche. Entonces, por un lado tenemos el relleno base y por otro lado tenemos nuestro relleno que hemos elegido para la tarde de oro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer todos allá en sus casas, todos los que están acompañándome, todos los que estamos en línea. Es el momento de alinear todas las recetas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Alineo al relleno base, le vamos a incorporar el relleno que cada uno de nosotros hemos elegido. Perdón, me están preguntando, en el caso del jamón, ¿qué cantidad de jamón debo añadir? Porque como ese no estaba dentro de los planes originales, no sabemos. Perdona. Bien, les decía, vamos a calcular tener una taza, una taza de la mezcla de todos los rellenos. En el caso de la espinaca, ustedes ven que es un montón que es mucha, pero pues es por el mismo, el corte que le he hecho y pues por las características de la espinaca me ofrece volumen. Pero en el caso del jamón, del queso, una taza, 250 gramos, vamos a intentar reunir entre todos los ingredientes entre 250 y 300 gramos de relleno. Muchas gracias. Bien, entonces, les decía, vamos a alinearnos todos, acá es el momento de estar todos alineados, y es mezclando el ingrediente base con el relleno que hemos elegido, y sencillamente lo vamos mezclando con ayuda de una espátula. Entonces, en este momento estamos ya todos alineados con nuestro quiche, con nuestra preparación. Bien, listo, estamos, estamos listos, ya, aquí hemos ya todos alineados, todos debemos tener ya nuestro relleno base con el ingrediente elegido. Y ya finalizamos la fase número 4, ahora pasamos a la fase número 5, en la fase número 5 lo que vamos a hacer es ya armar nuestro quiche. Entonces, no hay tiempo para que ustedes lo hagan en casa, mientras yo saco mi relleno, mi masa de la nevera. Y si hay preguntas, entonces aprovechamos a despejar las dudas, las preguntas. Entonces, era que les estaba dando tiempo para que nos alineemos, para que estemos, estemos todos ya preparados, listos. Entonces, lo que hice fue sacar la masa de la refrigeración de la nevera y con ayuda de harina de avena le he puesto sobre mi tabla, sobre la superficie de mi tabla y he ido formando una especie de una arepa para poderla estirar y darle forma. Les decía, utilizamos harina de avena, recuerden, no estamos utilizando harina de trigo, recuerden que el trigo tiene gluten, entonces es una preparación sin gluten, sin azúcar, totalmente saludable, muy sana. Entonces, con ayuda de un rodillo o de un palo de madera, vamos a empezar a estirarlo, cada vez que lo estiramos, lo vamos girando sobre la tabla para verificar que no se nos quede pegada a la tabla o al mesón, miren, de esta manera. Voy estirando suavemente. Esta masa tiene una característica y es que es muy suave. Esa suavidad es porque como no utilizamos harina de trigo, el gluten es lo que hace que las masas se vuelvan elásticas y esas son las características del pan, ¿no? Entonces, es una masa muy suave. Vean cómo la voy trabajando, la voy extendiendo, muy suave. Vean, importante siempre que estén verificando que no se pegue hacia nuestra tabla o hacia el mesón de trabajo. Si la notan que empieza a pegarse, lo que hacen es, miren, acá la van recogiendo con ayuda del rodillo, ponen un poco más de harina de avena. Vean, eso es. Y lo vamos, lo vamos a estirar, lo vamos a dejar lo más delgado que podamos sin que se rompa, para intentar que nos quede aproximadamente de unos 5 milímetros de espesor. Bien, de esta manera. ¿Listo? Ya, acá, ya tengo mi masa lista. Entonces, lo que voy a hacer es medir si me cubre, perfecto, me cubre mi molde. Bien, entonces, miren acá, con ayuda de mi rodillo, la voy recogiendo. No se me está rompiendo, recuerden que es muy suave. Aquí no necesitan engrasar el molde ni nada, porque como la masa tiene mantequilla, entonces no se les va a pegar. Bien, estiramos y miren, voy cubriendo. Ya. Ya cubrí mi molde con la masa. Bien, sé que parece muy fácil, pero pues requiere un poco de cuidado para que no se les vaya a romper. De esta manera. Y ahora, con ayuda del cuchillo, lo que voy a hacer es que voy a cortar los excesos de masa, para que me quede únicamente la base del molde cubierta con la masa. Bien, listo. Seguimos acá. Entonces, estoy cortando los excesos de masa. Eso es. Bien, ya tengo mi molde listo. Bien, les muestro. Bien, totalmente cubierta la base del molde. Entonces, recojo la masa que me sobró, porque esa la puedo utilizar para decorar mi quiche. De esta manera, la recogemos, la dejamos aquí a un lado. Limpiando. Bien, ya tengo, entonces, mi molde cubierto con toda la masa, masa sablé, de avena, sin azúcar ni gluten. Y ahora, voy a incorporar el relleno que ya tenemos previamente listo, de esta manera. Bien. 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 Listo. Incorporando todo con ayuda de la espátula. Eso es. Muy bien. Nelson, perdóname, me interrumpo rápidamente. En Facebook teníamos una pregunta que era de Aleida Cristancho, que nos decía que si al quiche de frutas le podemos colocar esencia de vainilla. Sí, sí, claro. Como es un relleno dulce, claro que sí. Les queda delicioso. Muy buen dato, claro que sí. Me preguntan que si no les sobró masa, ¿qué hacen, Nelson? Bueno, en el caso que no les haya sobrado masa, no pasa nada, sencillamente lo vamos a llevar hacia el horno y no pasa nada. A mí, como me sobró, pues quiero, quiero darle, pues una presentación diferente. Pero no pasa nada, no te angustia. Perfecto. La otra pregunta es, ¿al molde hay que ponerle harina antes de poner la masa? No, señor, en este caso no, porque como la masa tiene un buen porcentaje de grasa, no se les va a pegar, no se les va a herir al molde. Entonces no se preocupen, no es necesario. Pues yo sigo acá, miren, aquí voy lentamente. Lo que estoy haciendo es, estirando un poquito de masa de la que me sobró. Muy suave. Ya. Utilizamos harina para que no se pegue. Vamos estirando. Muy suave. Esto es. Ahí. Con mucho cuidado. Si vemos que se nos pega, entonces pues la vamos despegando de la tabla. Importante estar utilizando harina para facilitar el ejercicio. Lo que a mí se me acabó. Listo. Entonces ahí voy estirando. Porque quiero sacar unas tiras para ver si alcanzamos a decorarlo. Los que no les alcanzó, tranquilos, no se preocupen. Que así como está, ya lo podríamos llevar al horno a que cocine. Lo sigo acá. Alguien me pregunta que si lo pueden tapar con papel aluminio al entrar al horno o así solito. No, así solo porque ya todos los ingredientes, pues en el caso del pollo ya está cocinado. En el caso de la espinaca no requiere mucha cocción. Claro que es importante, todos vamos conociendo nuestros hornos. Es decir, si el horno que tenemos en nuestra casa nos dora muy rápido, entonces lo que hacemos es que vamos a dejar solo temperatura en la parte de abajo. Pero no es necesario taparlo. Solamente dejamos temperatura abajo y ya está. En el caso de que el horno la temperatura sea uniforme, entonces lo vamos a meter tal cual, sin tapar, porque queremos que dore, queremos que nos coja textura de crocante, de gratinado, bien delicioso. Listo. Perfecto, muchas gracias. Listo, pues acompáñenme acá, por favor. Eso es, muy bien, gracias. Ahora, entonces con ayuda del cuchillo vamos a cortar unas láminas muy delgaditas de la misma masa y vamos a utilizar como parte decorativa del quiche. Bien, les corto unas tiras muy finas de la masa que nos sobró. Bien, eso es, de esta manera, muy bien. Entonces acerco hacia acá mi molde. Bien, eso es, voy retirando, voy a empezar primero con las tiras más largas. Eso es, de esta manera. Eso es, bien. Perfecto. Listo, voy con una segunda tira. Lo podemos ir haciendo en cruz. Bien. Entonces, me parto aquí un pedacito, no pasa nada. Ahí la ponemos. Bien. Continuamos. Seguimos sacando las tiras de masa. Esto es pura decoración. ¿Cierto? Recuerden, es todo, entra por los ojos. Unos buenos ingredientes, una buena calidad en lo que estamos haciendo. Pues requiere también una muy buena presentación. Si vemos acá, en la tira más. Fíjese que yo lo estoy haciendo en cruz. Porque lo que busco es que me quede uniforme, que me quede muy bonito, muy bien presentado. Entonces, vamos con una tira más. Este lado. Bien. Esto es como jugar con plastilina. Bien. Todo el trabajo de artes allá en el colegio. Aquí lo estamos practicando en nuestra clase de cocina. Bien. Listo. Vamos a poner una tira más a este lado. Eso es. De esta manera. Mire que yo las puntas las voy doblando y las ayero hacia las paredes del molde. Para que tomen firme. Para que tomen firmeza. Una tira más acá. Eso es. Perfecto. Y la última. Vea. Acá. Bien. Listo. Miren. La medida exacta. No me sobró masa. Bien. Miren. La cantidad perfecta. Es importante también. Cuando trabajamos, hacemos trabajo en cocina. Es muy importante que no nos sobren ingredientes. Que todos los ingredientes nos salgan perfectos. De esa manera evitamos los desperdicios. Cierto. Y miren. Miren. Les comparto. Cómo se ve. De lindo. Se ve bien presentado. No sé si tienen alguna pregunta ahí. O me puedo ya llevarlo al horno. Para finalizar la etapa número 6. Perfecto, Nelson. Nos preguntan justamente por Facebook. Otra vez. Paola Acuña que está activa y pendiente. Nos dice que si ya está en el horno. ¿En cuánto tiempo está listo aproximadamente? Bien. 25 minutos aproximadamente en el horno. 25 a 30 minutos aproximadamente en el horno. ¿Listo? Entonces, yo ya voy con la mía al horno. Eso es. Listo. Perfecto. Muy bien. Nesito, nos preguntan que si les sobra relleno. ¿Qué pueden hacer con él? Bueno, sobra relleno. Una alternativa sería preparar algo más de masa y repetir el ejercicio. Una segunda alternativa sería que utilizaran un molde, en moldes de, en molde pequeño, pueden poner, o en una refractaria, pueden poner el relleno sin necesidad de la masa, que al llevarlo al horno va a coagular y les va a quedar bien también. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ya organizamos acá. Y si no hay más preguntas, entonces nos vamos con la fase número 7, que es el emplatado, la presentación final de nuestro quiche. Bien, listo. Si no hay más preguntas, entonces vamos con la fase número 7, nuestra fase final, que es el emplatado y la presentación final de nuestro quiche. Si quieren, acompáñenme acá, por favor. Acompáñenme. Eso, gracias. Bien. Como es la magia de la televisión, yo ya tengo acá una porción de quiche. que he preparado previamente, entonces, lo vamos a poner acá en mi plato. Eso es. Entonces, yo voy a utilizar un poco de hoja de apio. Recuerden, pues la idea es que le demos presentación, le demos decoración a nuestros platos con ingredientes naturales. Tengo algo de tomate, un tomate cherry. Lo que voy a hacer es tratar de hacer aquí, vamos a decorar una pequeña canastica de tomate. Lo que hago es que con la punta del cuchillo, voy cortando en zigzag. Me corro acá, que no me vaya a caer rotas, vamos, voy cortando. La idea es tener una especie de, de una coronita de cherry. Una vez he cortado, separo. Eso es. Le retiramos un poco de, de las semillas. Voy a cortar acá, la base del tomate para darle firmeza. Bien. Entonces tenemos hoja de apio. Voy a utilizar... Un poquito de aceite de oliva para darle un poco de brillo, para que resalten los colores, los colores verdes del apio. Recuerden que esto es, es una decoración. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner aquí nuestra coronita. Tengo un poco de páprica. Vamos a ponerle al plato unas notas de páprica, páprica en polvo. ¿Cierto? Eso para que resalten los colores. Y vamos a finalizar. Acá tengo un poco de perejil finamente cortado. Eso es. Miren. Se ve delicioso. Miren, les muestro. Buen provecho. Que lo disfruten. Recuerden, por favor, enviarnos las fotografías, las imágenes de sus presentaciones, de sus decoraciones. Que eso nos motiva, nos deja ver ese gran trabajo que cada uno de ustedes va haciendo y va desempeñando en sus casas. Recuerden enviarnos, compartirnos todas esas fotografías que yo sé que les va a quedar más rico, más delicioso que el mío. Gracias por permitirnos, permitir al Colegio Gimnasio del Norte estar y entrar a sus casas. Muchas gracias. Querido chef, eso se ve espectacular, de verdad. Muchas gracias. Hay muchas familias enviándote sus mensajes de gratitud. Hay una preguntita antes de cerrar y dice, ¿es bueno usar el horno microondas para las comidas? No, la verdad, la verdad no lo aconsejo. Personalmente no me gusta utilizar el horno microondas para las comidas. Yo lo tengo, lo utilizo solamente para fundir la mantequilla, para fundir el chocolate, para algunas cosas así que se necesiten muy rápido, pero nunca para cocinar. El horno microondas lo que hace es, a partir de la fricción, una desnaturalización muy rápida de las proteínas, de los nutrientes, de los alimentos. Yo en lo personal no lo aconsejo. Bueno, yo quiero leer porque es que estoy muy emocionada viendo todos estos mensajes que están llegándote. Hay uno que dice, buenas tardes, muchas gracias por la clase. No había logrado participar en las otras. Le puedo pedir el favor a Nelson que incluya algún platillo vegetariano fácil y práctico, ya que nuestra hija es la única de la familia con esa alimentación y realmente, aunque extraña mucho a los profesores y las actividades, añora los almuerzos deliciosos y variados que disfrutaba en el colegio. Hay más mensajes, gracias Nelson, nos encantan tus recetas. ¿Nos podrías enseñar a hacer alguna vez pizza? Nos divertimos un montón. ¿Enviamos fotos en redes o por acá? Muchas gracias, una tarde maravillosa. Espectacular, un millón de gracias. Porfis, que nos haga el favor de averiguar el tema de la Air Fryer. Muchas gracias, aprendimos mucho. Mil gracias, delicioso el plan. Estoy aprendiendo. Muchas gracias, delicioso. Mil gracias. Mira, esto está impresionante. La gente dando unos mensajes. Dice, Sevedeli, aquí ya nos empezaron a mandar las fotos. Muy buena receta. Muy buena receta. Nos encanta. Están felices todos. Esto es las familias que a través de WhatsApp se han comunicado con nosotros y que todos están súper agradecidos. Yo le dejo el micrófono a Felipe para que haga el cierre. Y una vez más, querido chef, mil gracias por una tarde encantadora. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus casas. Recuerden que para el Colegio Gimnasio del Norte es un placer, es un orgullo. Poder compartir con ustedes. Y aprovecho la oportunidad para desearle un feliz día de la madre a todas nuestras mamás del Colegio Gimnasio del Norte. De verdad, las queremos, las extrañamos mucho. Y sé que pronto vamos a poder seguir compartiendo con todos ustedes. Entonces, un feliz día de la madre y muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Aprovecho también aquí, como decía Adriana, para leerte un poquito lo que nos comentan por Facebook. Gloria Coronado nos dice en el cito, mil gracias. Me encantó la receta porque no tiene gluten ni azúcar. Gerson Jaime también dice, muchas gracias. Paola Acuña dice, es un espacio muy rico para compartir en familia. Muchas gracias. Y Luz Amparos y Fuentes nos dice que se ve de él y que muchas gracias. Y para responder un poquito la pregunta en WhatsApp que nos enviaron hace un momento respecto a por dónde compartir las fotos, por donde ustedes quieran, por el WhatsApp está muy bien, las recibimos por ahí, como les estamos mostrando en pantalla por Instagram. Nos pueden etiquetar o enviarnos también por correo electrónico a comunicación.institucional arroba gimnasiodelnorte.edu.co como está en pantalla. De nuevo, muchas gracias a todas las familias por, digamos que, permitirse este espacio de aprender con Nelson, con nuestro chef del Gimnasio del Norte. Estamos aquí para ustedes. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Nelson, por tu esfuerzo de dedicación. Se ve exquisito ese plato. Espero que lo disfrutes y a todos en casa también que disfruten sus kits de lo que sea, que lo hayan preparado de todas las opciones que había. Nos veremos en una próxima ocasión. Estaremos, como siempre, compartiendo con ustedes a través de FIDIAS la información de cuándo será la siguiente. Y para las personas que no hacen parte de nuestra comunidad interna del colegio, por Facebook Live estaremos transmitiendo también, así como esta, las siguientes sesiones. Así que estén muy pendientes también de Facebook si quieren estar al tanto de todo esto. Llega un mensajito final de Diana Franco que dice en el sillón, mil y mil gracias. Mi hijo añora esta clase, le fascina la cocina y más estas recetas. Cerramos con ese comentario. Gracias, Nelson. Nos vemos en una próxima ocasión a todos. Vale, chao. Adiós, gracias.